Saludos, hermanos y hermanas de la diáspora dominicana por todo el mundo. Ustedes hoy aportan más de 325 mil millones de pesos para el país solo entre mesas, sin contar los demás aportes que hacen con la provisión a sus familias. Esto significa que su compromiso con el país y con sus familiares es impuestionable. El éxito que ustedes han alcanzado fuera de su país también pone en evidencia que la fuerza y la capacidad de lucha de los dominicanos para trabajar es indetenible cuando se les brinda las oportunidades adecuadas de empleo, al igual que para crear empresas o negocios propios. Es por esto que ustedes no escatiman esfuerzos y sacrifican sus familias para ser la mejor representación del país en el exterior. Por eso, quiero invitarlos al Facebook e Instagram Live que tendremos el próximo jueves 27 de junio a las 8 pm para que ampliemos juntos el plan de gobierno que tengo diseñado para todos ustedes. Que Dios me lo bendiga.